¿Tu mujer volvió? No. ¿Sabés algo de eso vos? ¿Por qué ella no durmió acá? Bueno, si no durmió acá, anda a buscarla. Habla con ella, tu mujer está muy mal. ¡Para, te digo, para, me hablo! ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? Si Florencia está mal no es por mi culpa. ¿Ah, no? No. ¿Y de quién es la culpa entonces? Tú ya. Mía, miramos. Resulta que el señor está mal en su matrimonio y la culpa la tengo yo. ¿Sí? ¿Querés que te diga por qué? No, no quiero que me digas nada. Te lo voy a decir igual. Bueno, basta. No te quiero escuchar. No, no, no. Me vas a escuchar. Si yo me casé con Florencia fue porque vos me diste vuelta la cara. Pero yo te quiero a vos y vos lo sabés perfectamente bien, Milagros. Mira, lo único que yo te puedo decir es que esa mina está hecha pelota. Y si no la crees más, vas y se lo decís. Pero no la hagas sufrir más porque la pobre está que sí, que no, y no sabe qué carajo hacer con su vida. ¿Te quedó claro, no? ¿Dónde está? ¿Qué sé yo dónde está? ¿Milagros? Yo le voy a pedir el divorcio. Hacé lo que quieras, Ivo, pero a mí no me metes en esto. No, no, no. Vos estás metida acá, Milagros. ¡Estás metida acá! No entendés nada. ¿No querés entender? Ya es demasiado tarde. Lo nuestro se terminó hace rato, Ivo. Hace rato. Hola, Marina. ¿Cómo te va, Ivo? Bien. ¿Tu hermana? ¿Me das con ella, por favor? Sí. ¿Cómo que no quiere hablar conmigo? Pero decíle que estoy en el teléfono, por favor, que me atienda. Está bien, Marina. No, no, déjale. Está bien, está bien. Te agradezco mucho. ¿Qué? Ay, discúlpeme, patroncito, pero la muñeca me dijo que usted estaba acá. Sí, Lina. No, mire, yo lo molesto porque... Bueno, yo necesito la ayuda de alguien súper inteligente. Obviamente yo pensé en usted. Y, bueno, pues yo necesito saber la hora. Y yo llamé al 113, pero no saben decirme la hora. ¿Cómo que no te van a decir la hora del 113 si es la hora oficial, Lina, por favor? Sí, pero yo necesito otra hora. ¿Cuál? Mira, yo necesito la hora de Júpiter o de Venus, con el signo de Leo en el ascendente. Cuando la luna está en Leo, en el buen aspecto con Venus. Cuando el regente de la casa 7 se encuentra en el trígono con el regente de la casa 1. ¿Cuál? Ay, ¿qué? ¿No sabe decirme cuál es esta hora? Sí. ¿Eh? La hora de rajar antes de rajarte. ¿Cómo? Porque vos estás loca, Lina. No, pero patróncitos, mírate. Yo necesito... Por favor, le pido... No me toques, no me toques. No debe ser tan difícil. Rosy insiste para que te vayas a trabajar y a vivir con ella. ¿Cómo? ¿Que insiste a Bernardo? Sí, te necesita con urgencia. Me dijo que lo tenés que decidir rápido. Bueno, ¿por qué no le sé a tu novia que no me rompa? Yo no puedo decirle eso, Mili. Bueno, perfecto, se lo digo yo. ¿Cuándo viene? Sí. No sé. Mirá, ¿qué pido? ¿Qué haces, padre? Muy bien. Ah, Bernardo. Perdón, no lo saludé. ¿Cómo estás? Pensé que no existía, padre. Sí. Qué bueno. Últimamente está viniendo muy seguido usted, ¿eh? Sí. ¿Será que me extraña? Bueno, sí, eso siempre. No, pero esta vez Mili viene porque... Tengo que hablar con vos. No me mientas, Marina. Yo ya sé que Florencia está acá. No está, Ivo, no está. Llamé hace un rato y me dijiste que estaba. Estaba, pero ahora no está. No te creo. Es tu problema. Ah, ok. Ahora te pido, por favor, que te vayas. No, 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 perdón, perdón. ¿Cómo que me vayas? Que te vayas. Perdón. ¿No te explicó, por casualidad, Florencia, que este es mi departamento? Sí, es tu departamento, pero ahora estoy viviendo yo y es mi casa. No, no es tu casa, no es tu casa. Bueno, querés tu departamento de vuelta. Te lo voy a devolver. Ahora te pido que te vayas y dejes que me muden. Hola. Hola. ¿Qué pasa? Nada, que tu primito me está echando de acá. Eso pasa. ¿Cómo? Perdón, ¿es mi casa o no es mi casa? Bueno, te la compro, a ver cuánto vale. Decime, a ver. No, 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 no. Escuchame una cosita, decíle a tu hermanita que cuando quiera dejar de jugar a las escondidas que me llame. ¿Y Florencia? ¿Qué vas a hacer? Ok, vos fue a hablarle de mí. Sí, sí, te confieso que me dejó inquieto. ¿Por qué? ¿Qué le dijo? Bueno, me pidió que viniese a verte, que hables con vos, que te diga que no tenés que casarte con Sergio. ¿Cómo? Así como lo hizo. No sé, lo vi muy mal a ese chico. Creo que cometió un error al casarse con esa mujer. No, no te metas en problemas, Mili. Tratando de enredarte contigo, discarso. ¿Qué me dices, padre? Si es justo de lo que estoy escapando. No quiero volar, aunque con un oxigenado. Además, el morocho es un buen tiempo. ¿El qué morocho? El Sergio. Ah, ah, Sergio, el abogado. Me cae muy bien ese chico. ¿Vos estás enamorada de él? Secretos. Padre, mira, estoy enamorando. Si no le molesta, tengo que seguir con la cosa. Ah, ¿me estás rancando? No, no. No, 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 no me di cuenta, está bien. Ven, no te... No. Pero, espera, espera, espera. ¿Qué? Esta mañana le pedí permiso al Ramón para cortarla. Como no está la patrona, seguro no se chiva. No se la pone en la tumba de la madre superior. Yo lloro, Ángel. Perdón la demora. El tránsito es todo imposible. Dale, instante nomás. ¿A qué se debe esta reunión? Tenía entendido que vos habías renunciado. Sí, yo tengo entendido que fue a aceptar a mi renuncia. Bueno, cada vez entiendo menos, entiendo. Dejate de joder, por favor. Sergio llamó diciendo que tenía un ofrecimiento para la empresa. Señor Di Carlo, quiero decirle que yo no estoy jodiendo. Simplemente que si usted me hubiera dado la información que me acaba de dar, yo no hubiera preguntado. A mí tampoco me gusta perder el tiempo. Bueno, bueno, che, queda feo las discusiones acá entre familia. Disculpa a mi primo, pero el señor no tiene nada que ver con mi familia. Sergio, te escuchamos, ¿no? Sí, bueno, como ustedes se imaginarán, yo conozco muy bien la situación económica de la empresa. Ah, sí, sí, es grave, grave. Muy grave. Sí, es muy grave, muy grave. ¿Entonces? Entonces tendrían que hacer un aumento del capital, un aumento muy importante, emitir acciones. Bueno, estamos a la búsqueda de ese capital, justamente. Yo lo puedo conseguir. ¿Perdón? Que yo puedo conseguir el capital que necesitan. ¿Qué tal, Milagro? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y vos le...? Sí, sí, yo le hice venir porque... Sí, sí, me hizo venir porque me dijo que vos me querías hablar. Exactamente. Usted y yo tenemos que hablar. No, 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 no. Esto es un disparate. Un verdadero disparate. Bueno, ¿pueden conseguir el dinero por otro lado? Pero el porcentaje que esta gente pide es un delirio. Por esa guita estamos dispuestos a ceder un 10%. No sé, ¿cuándo mucho? Bueno, yo lo que les voy a decir es que la empresa se hunde cada día más y si ustedes no hacen nada para salvarla... Costa, quiero saber el nombre de la gente que representás. Y yo no te lo puedo decir, mirá vos. Lo que sí te puedo decir es una cosa. No se duerman porque esto se cae y tienen que hacer algo pronto. Buenas tardes. Buenas tardes. Este tipo es un imbécil. No, tiene razón. ¿Cómo que tiene razón, papá? Tengo que tiene razón. Pero me estás gastando. No, no, no. Vamos a hablar. Seguimos unos cuantos millones y rápido. Esto se cae. Esta empresa está en quiebra. Mire, señora, yo no le voy a mentir. Me cae re bien. Del principio me cayó bien y se lo dije. Lo que me enferma es que me quiera manejar. Pero si yo no te quiero manejar. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Me lo manda al Bernardo para que me haga el bocho y a la doña también. Mire, doña, yo se lo voy a decir de Juan. ¿Tamo? Mi laburo no lo voy a dejar. Así que le agradezco muchísimo, pero conmigo no cuenta. ¿Le quedó clarito, no? Bueno, por supuesto, me quedó muy claro. Pero ¿me dejas decirte algo? Claro, mándename. A mi lado tendrías un futuro brillante, sin problemas, y lo que es mejor sin ese uniforme. Ah, claro, ya veo por dónde viene la cosa. A usted también le jodan mi uniforme, guau. Me tienen podrido las personas que le jodan mi uniforme. ¿Quiere que le diga? Se lo digo, ¿vio? Se lo repito, doña, mi laburo no lo dejo. ¿Y sabe por qué? Porque a la doña no la dejo ni a gancho. Me alegra mucho ver la señora. Gracias, Bernardo. ¿Va a cenar algo? No, no, gracias. Bueno, con permiso. Adelante. Hola. Vos te pensás que yo soy idiota, pensás que soy medio tonto, que agarrás y le decís a tu hermana que te haga la... que te oculte en mi propio departamento. Por favor, que no grites, no grites, hablemos. No, no, estoy hablando. No, estás gritando, y el problema que tenemos no se regla, gritando. ¿Y vos? ¿Vos no querés a mí? No, y vos estoy confundida. ¿Confundida? Sí. Sí. Sí, la verdad que... que volver a ver a mi ex marido y... me hace dudar. ¿Vos no tenés que dudar, Florencia? Estar conmigo no te hace bien, vos te tenés que ir con él. ¿Vos de verdad querés que yo me vaya con Marcelo? Sí. Claro. ¿Eso es lo que vos querés? No es lo que vos querés. No. No es lo que yo quiera. Yo te dije que estaba confundida y que... y que no sabía lo que quería. Bueno, yo te estoy ayudando a desipar esas dudas, Florencia. Entiendo. Entiendo. Vos querés que me vaya, pero por vos, no por mí. Por lo que sea. Por lo que sea. Vos y yo sabemos perfectamente bien que nuestro matrimonio no va, no va más, no funciona. Vos nunca quisiste que funcione tan poco. No te lo puedo discutir, Flor. Bueno. ¿Te parece bien que me vaya esta noche? Me parece bien que te vayas cuando quieras. Me parece bien que te vayas cuando vos te sientas cómoda. Bueno, me voy ya, ya mismo. Si podés, junta mis cosas y mándame la salud de mi mamá. ¿Sí? Bueno. Flor. ¿Qué? ¿No sabes que yo no te quise lastimar nunca, no? Y sabes que me siento muy avergonzado por todo esto, ¿no? Igual los dos nos lastimamos. Ay. Ay, ay, ay. 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 Florencia se fue. ¿Y para qué me informas lo que hace tu mujer? Se fue para siempre. Que nos separamos. Lo lamento muy bien. No, no, no. No, está bien. Yo me equivoqué. En realidad... Me da mucha vergüenza todo lo que hice. Me da mucha vergüenza haberla dejado así. Creo que la lastimé mucho. Pero me equivoqué. Nos equivocamos los dos. Yo creo que no me tendría que haber casado. Me voy a acostar porque mañana tengo que trabajar. Mili, por favor, no te vayas. Te necesito. Te necesito. No te vengo a hablar de tu hermana. ¿Y a qué viniste? A disculparme. ¿A disculparte? Sí. Sí. Mira, Marina, vos y yo nos llevábamos espectacularmente bien hasta que vos... No te metas con Pablo. No, no, no voy a hablar de mi primo, no. No, no, no. Nada, acá va. Pablo, todo bien. No, estoy... Eh... Yo te quiero decir en definitiva que vos te podés quedar en este departamento hasta que te sea necesario, hasta que encuentres otra cosa. Que tranquila, no te ocupes del asunto. Que te quedes. Bueno. Bueno. Gracias. Igual... Pablo y yo nos vamos a casar muy pronto, así que... Bueno, te podés quedar acá hasta que te cases. O sea, ningún problema, de verdad. Gracias. Bueno. No más. Bueno. Sabés que... En realidad... No sé por qué lo hago. No sé si es que me siento culpable por lo de Florencia o... O... No sé, pero quiero que te quede claro que está todo bien. ¿Ok? Ok. Ok. Perdón. Chao. ¿Qué haces acá? ¿Qué viniste a charla? No, nada que ver. Marina me llamó, estaba desesperada, necesitaba que yo viniera a ser uno mismo. No pasa nada, Rambo. Claro.